Estimados amigos y colegas, quiero hacerles una cordial invitación a que se integren con nosotros en el próximo Congreso de Dolor y Medicina Regenerativa que se habrá de celebrar en la ciudad de Cartagena, en Colombia, en donde vamos a tener la participación de muy reconocidos y prestigiosos profesores desde España hasta lo que viene a ser Tierra del Fuego, pasando por todo el continente americano con participaciones de personajes relevantes que nos van a dar, aportar y apoyar con tecnologías de reciente creación, avances en la medicina y que van enfocados principalmente al beneficio de todos nuestros pacientes. Este congreso está organizado por CISDED, es su novena edición y tendremos el honor y el gusto de participar y estar presentes en esta reunión. Una reunión de amigos, una reunión de grandes empresarios también, pero sobre todo con tecnologías altamente desarrolladas y nuevos avances en la medicina. Quedan cordialmente invitados, los esperamos en este mes de noviembre y principios de diciembre en la ciudad de Cartagena, en Colombia. Muchísimas gracias, será un placer estrecharles su mano. Gracias, será un placer de la ciudad de Cartagena, en Colombia.